No es de extrañar que todas las alarmas saltasen cuando Suso, colaborador de Telecinco en programas como El Debate de GH, subía una imagen a Instagram Stories de un gotero. Esto no podía significar otra cosa que él mismo estaba en la cama de un hospital ya que junto a la fotografía se podía leer el texto, egripado. Por suerte, después de unos días de dolores en la zona del abdomen, Suso ya está en casa recuperándose de este mal episodio. Todo apunta a que pronto estará de nuevo con la energía que le caracteriza, aunque no hay duda de que no ha empezado la Navidad con buen pie. Durante estas festivas fechas Suso tenía previstos varios bolos alrededor del país. En concreto uno de ellos, en Cáceres, ha sido cancelado debido a su ingreso en el hospital. No podré asistir, como ya sabéis he estado ingresado. Pronto os recompensaré, escribía Suso en sus redes sociales.